Este video es solamente para mi hermanita linda, para mi hermana Carito Te amo, te amo mucho hermanita Gracias por hacer que cumpliera uno de mis sueños Empezar ruta nuevamente Te amo hermana Perdón por los... Poner libros al lado de la puerta, ¿no? Ahí te ves hermanita, te amo amor Te amo Gracias por ver el video